Estamos listos entonces, y esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la primera competencia del día teniendo en cuenta que la nominada, Lavarri, por acá el chamo. Tienen que pasar este puente que se mueve, un puente hecho de cadenas por acá. El señor Adrián, el vaquero del oeste, está teniendo el pañuelo. Y avanza Adrián, el chamo, lo busca, la campanada parece que va a ser primero del equipo Escarlata. Así lo hace Adrián, dando ventaja al equipo Escarlata. Mientras tanto, duelo de Ross y Marlén, las hermanas en el campo de batalla. Avanza Marlén, avanza Ross, mucho cuidado. Si toca el piso la competidora Escarlata, tendría que regresar, pero se sostiene de muy buena manera. Y aprovecha esto Marlén para tomar ventaja. Avanza el equipo Escarlata, prácticamente un minuto de competencia. Señoras y señores, vamos a ver quién logra dar primero a la campanada. Marlén a la campanada, pero Ross, con todo y que comete un error en medio del circuito, logra recuperarse. John Fit, por acá lo estamos viendo, sale con el señor. A ver quién está allá en el fondo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este competidor? ¡Tarzán! ¡Oh, es que Tarzán hoy está con trenza! Ya yo me quedaba, yo digo, ¿quién es este? Hoy Tarzán vino peinado, se peinó Tarzán. Tarzán vino activado hoy. Sí, ahí está, se vino totalmente diferente. Se peinó el día de hoy Tarzán. Campanada para el equipo Escarlata, el equipo amarillo que empieza a tomar ventaja. Eddie Kelly, competidora también experimentada. La última campeona que vio el campo de batalla en su última temporada. Avanzando. Giovanni toma el pañuelo. Los amarillos tienen algo de ventaja. Hay que cuidar esta ventaja. Muy importante cuidarla, Marco, porque en cualquier momento, el equipo Escarlata puede meterle velocidad y alcanzarlo. Por supuesto, Daniel, con la campanada amarilla, sale Nixon, el muchechón, a meter velocidad. Un bloque muy rápido, hay que decirlo, Kevin, por parte del equipo rojo, el Superman, que tiene ahora la tarea de recortar. Me parece que lo está haciendo bien, se acerca peligrosamente. Nixon toma el pañuelo. Viene de vuelta, también viene Superman. El equipo amarillo se mantiene todavía con una pequeña ventaja, pero Superman está recortando. De poco a poco se acerca el equipo Escarlata. ¡Uy, uy, uy, uy! Tuvo problemas por acá Kevin, campanada amarilla. Y la oportunidad es para Daniel Tafit. ¡Uy! Retención en un momento en donde el equipo Escarlata tenía un envión de velocidad. Brittany sale con cinco segundos de retención. Y vamos a preguntar por acá, ¿por qué fue la retención que le colocaron al equipo amarillo? A ver, ¿por qué fue? En el equipo rojo. En la de entreno se le dijeron que era por dentro de los dos tubos del medio. Y entonces Superman cogió por fuera de él, llegando al final. ¿Queda claro? Ok, ya lo sabemos. Entonces los competidores y competidoras tienen que recorrer el circuito por la parte interna de las cadenas. Bueno, eso fue la retención de cinco segundos para el equipo Escarlata. Un momento que era importante para ellos. Brian sale aprovechando la ventaja del equipo amarillo. El lobo. Ahora con la responsabilidad quizás de imponer experiencia y recortar nuevamente para el equipo Escarlata. Brian tiene pañuelo, lo hace bien. Viene de vuelta. Tres minutos treinta, transcurrido ya de este enfrentamiento. Seis campanadas por bando. Brian regresando sin problemas. El lobo haciendo lo suyo. Se mantiene el equipo amarillo con una ventaja importante. El Izin ahora con la oportunidad. Recordemos que el Izin es una de las nominadas que pronto va a tener que enfrentarse en esa competencia de nominación. Y ya sabemos que la Barbie también estará en este enfrentamiento. Sale Paola Viale por parte del equipo rojo. Va a recortar, a meter la velocidad. Se empieza a acercar de poco a poco. Buena pasada para Paola, hay que decirlo. Se empieza a empatar la competencia. Se está acercando peligrosamente para el Izin. Logra salir primero, mantiene todavía la ventaja. Pero de poco a poco el equipo rojo está recortando. Cae a Paola, campanada por ambos bandos. Sale el chamo, sale Adrián. Velocidad por parte de ambos. Se cierra esto. Están uno al lado del otro prácticamente. Toman el pañuelo. Regresan problemas. Tuvo Adrián por allá. Pero acá es muy efectivo. Al momento de atravesar las cadenas. Y viene una campanada adicional. Ahora sale el equipo rojo con ventaja en manos de Ross. Mientras que Marlene ahora, esta que compite por parte del equipo amarillo, sale de buena manera la mamacita. Tomando quizás uno o dos pasos de ventaja frente a Ross. Vienen a tomar el pañuelo. Lo hacen ambas. Vienen regresando. Ross muy rápida. Toca primero la cadena. Marlene que se mantiene cerca. A ver cuál de las dos logra dar primero la campanada. Una al lado de la otra. A ver, atención. Y campanada simultánea. Vaya manera. Ahora la oportunidad la tiene nuevamente Tarzan y Janfi. Muy bien. Janfi avanzando sin problemas. Mientras que Tarzan tuvo algunas dificultades. Toma primero el pañuelo Janfi. Muy cerca Tarzan. Ambos vienen de vuelta. Cinco minutos y medio. Y han transcurrido de este primer enfrentamiento válido a 100 puntos. Janfi. Con ventaja. Espera Joani. Campanada escarlata. Que le da la oportunidad a la Pantera. Eddie Kellis. Sale por parte de la fiebre. Ahora a tratar de recortar. Ya que el equipo rojo empieza a sacar ventaja en la competencia. Luego de 11 campanadas por bando. Regresa Joani. Y al parecer el equipo de hueses se dispone a aplicar una penalización. Y así es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Pero aún así con cinco segundos sale Kevin. El Superman con mucha venta. Uh. Retención también en el carril amarillo. Y de poco a poco el equipo rojo Daniel se empieza a alejar. Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Ha sido una competencia que ha cambiado mucho. Ahora el equipo escarlata, Marco, como ya lo mencionas, es el que toma la delantera. Los errores le han costado a ambos equipos. Pero hasta el momento aprovechándolo muy bien el equipo escarlata. Avanza Cuerpo Latino contra Brittany. Avanzando Cuerpo Latino. Las dos competidoras se enfrentan. Hay un cruce que los competidores entienden bien. Yo la verdad, siendo competidor experimentado en el campo de batalla, no logro entenderlo bien. Pero ellos sí lo entienden a la perfección. Brittany, avanzando. Cuerpo Latino también, señoras y señores. Trece campanadas. Se han hecho sonar ya para cada uno del equipo. Ahí está. Da la campanada para que salga el señor Eric Anderson. Lo persigue. Por acá, Brian. Ahí está, él lo veste. Ya tiene el pañuelo con él. Viene de regreso. Brian va en camino. Media vuelta prácticamente de ventaja. Es lo que saca el equipo escarlata. Avanzando Lobo. Dos pies en cubo de manera correcta. Da la campanada. Paola, que hizo una pasada muy buena en la vuelta anterior. Vamos a ver qué tal. Viene uno de los competidores más fuertes en esta competencia. El señor Adrián Espera en Carpana. Ha sido el competidor que ha logrado darle ventaja al equipo escarlata. Aprovecha muy bien sus extremidades, el señor Adrián. Cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. 15 campanadas por bando. Paola Viale haciéndolo bien. Regresando para sumar una campanada más. 16 campanadas tiene el equipo rojo. Tiene la ventaja Adrián el vaquero para cerrar con fuerza. Mientras que Lysín vuelve en su recorrido para darle la oportunidad al chamo Alfredo. Quien sale ahora con la presión de tratar de hacer el milagro de recortar. Bueno, vamos a ver si logra algo importante. Problemas tiene Alfredo. El vaquero logra retornar y suma una más. La oportunidad es para Rosemary que sale prácticamente con media vuelta de ventaja. Y estos primeros 100 puntos huelen a rojo. Quedan pocos segundos y la ventaja la tiene el equipo escarlata. Parece que el chamo, uy, caía por allá el chamo. Pero se mantiene. ¿Saben que acá la competencia está complicada para el equipo amarillo y tiempo? El equipo ganador de los primeros 100 puntos de la tarde es el equipo rojo.